Amigos de la pizarra del DT, sean todos bienvenidos a un nuevo Tactical Video en donde tuvimos la oportunidad de entrevistar a nada más y nada menos que Matías Cardacho para conversar no solamente de su presente en Uruguay, sino por sobre todas las cosas de su carrera como futbolista profesional, incluso en su paso por Europa. Acompáñanos. Muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes, así que bueno, nada, acá a disposición para poder hablar un poco. Matías, ante todo bienvenido, gracias por acompañarnos y por darnos esta entrevista. Actualmente eres el capitán del Sporting de la Primera División de Uruguay, pero quisiéramos saber, más allá del rol que todos conocemos como capitán, ¿qué tanto influye esto dentro del vestuario? Yo considero que el capitán, primero que nada, debe predicar con el ejemplo, en todo sentido, tanto fuera como dentro de la cancha, debe generar en sus compañeros cierta admiración, al ser escuchado, ver reflejado, después en actos, en sus compañeros, lo que escuchan o lo que uno pregona como capitán y lo que puede llegar a influir realmente en los más chicos y en los compañeros. Eso te lo va demostrando, me parece, que a lo largo del plazo, a lo largo de la carrera, te va demostrando mismo la carrera, lo que puede llegar a influir con tus palabras, o con tus ideas, o con tus ideales, y sobre todo creo que con tus valores, ¿no? A la hora de manejarte, a la hora de dedicar con el ejemplo, en los comportamientos, en tener las cosas claras desde un principio, en lo que refiere a los valores, ¿no? Con lo que se tiene que manejar un equipo, ¿no? Donde el objetivo grupal debe estar por encima de cada acción individual, que a veces es muy difícil de manejar, y vamos a pregonar siempre ese tipo de situaciones donde el grupo se ve siempre fortalecido por encima de cualquier situación individual. Con tu experiencia y tu larga trayectoria, ¿crees que es más difícil jugar hoy en día con la cantidad de data, análisis y herramientas tecnológicas que se tienen? ¿Crees que es más difícil ahora que hace, no sé, 10, 15 años? Y obviamente, cada vez hay más bases de datos que se tienen en cuenta a la hora de poder llegar a un jugador. Eso está claro. Antes también costaba mucho, ¿no? Cuando yo hago mis primeros pasos en primera, subí a uno o dos juveniles por vez. Hoy esa posibilidad ya la tienen en otras cantidades, ¿no? Porque los clubes hoy se nutren de su formativa, de sus chicos, y de ahí es donde pueden empezar a crecer los clubes. En mi entonces, subí a uno o dos con suerte, y bueno, ahí tenías que rendir y mantenerte para poder meter el paso al exterior y empezar tu carrera. Pero obviamente que hoy en día, para poder salir, a veces en llegar a la primera división, capaz que hoy es más accesible, entre comillas, por lo que comentaba antes, pero que quizás el dar el salto de calidad estaba sometido a un análisis mucho más exhaustivo desde el punto de vista de que ya se valoran otras cosas, no solamente los futbolísticos, sino miles de datos que manejan hoy los clubes y los scouting para poder llevar. Entonces se hace mucho más difícil y mucha más competencia, ¿no? Una de tus principales características de esta experiencia, con 34 años, tomando en cuenta que tu carrera habrá empezado desde 23, 24 años, ¿cómo ha sido esa evolución como volante central para poder rendir de la misma forma y seguir siendo lo suficientemente productivo para tu equipo, dosificándote? ¿Qué es lo que has aprendido a lo largo de estos años para, repito, para seguir siendo igual de productivo independientemente de la edad? Bueno, lo primero que nada es el cuidado personal, o sea, ese trabajo silencioso o el que no se ve como se llama habitualmente, es fundamental, más allá de lo que uno pueda hacer en el club. Después, obviamente, cuando va pasando el tiempo y uno va aumentando la edad, creo que el trabajo de fuerza en nosotros, lo más grande para poder seguir compitiendo, es lo primordial, porque es lo que se va perdiendo y es donde vos después te sentís fuera de juego, ¿no? A la hora de rendir como antes. Entonces la fuerza es muy importante, el cuidado personal es muy importante y el dosificar ciertas cargas también, o sea, me parece que un jugador de tanta edad no puede entrenar igual que otro que quizás lo pueda hacer a tope. Obviamente, sí, equipararse lo máximo posible, pero ya cuando empiezan las lesiones o las posibilidades o los riesgos más que empiezan a notarse mucho más, obviamente el dosificar el trabajo para estar a la par y para poder llegar mejor, porque ya uno se va conociendo el cuerpo y demás, creo que es importante. Pero yo creo que lo fundamental es el cuidado personal, la comida, la alimentación, el descanso y después trabajar ese tipo de factores como la fuerza, que es lo que empezamos a perder y vemos que nos cuesta mucho más competir. Y el no mental, al momento de tomar ciertas decisiones, saber en qué momento te vas a desgastar, eso te da la experiencia, ¿no? Sí, a ver, suplantamos quizás esas, como decís vos, esas carreras o esos cierres o esos trayectos largos con un tema de lectura a veces, ¿no? De acortar camino, de interpretar antes la situación, la toma de decisiones, da la experiencia que tenemos poder aplicarla previo a tener que hacer un desgaste grande. Y bueno, todas esas cosas las vamos viendo dentro del campo y obviamente son importantes a la hora de competir, ¿no? De dosificar y entender situaciones. Pero bueno, siempre te están poniendo a prueba, ¿no? Diferentes tipos de situaciones en partido que siempre son distintas. Y bueno, bueno, y aparte uno se quiere sentir siempre competitivo. Y yo por lo menos, el jugador uruguayo, la cantidad de jugadores uruguayos que hay, el alma competitiva la tenemos ya en la sangre. Entonces a veces, aunque sentimos que no podemos o no nos da, siempre vamos a dar ese plus y queremos verlo competitivo y lo sentimos así. Ahora, estuviste en clubes a nivel de élite, en Europa. Pero bueno, como todo en la vida, a veces hay altos, bajos. Y así como estuviste en esos clubes, también viste el tema del descenso. ¿Cómo lidiar con eso mentalmente? Especialmente también con el ego. ¿Cómo manejar el cambio de este tipo de clubes en Europa a tener esta situación de descenso? Bueno, a ver, el tiempo y los años te van dando cierta madurez, ¿no? Uno nunca se prepara para que la cosa salga mal. Ciertos cueros. La realidad, sí, exacto. Pero bueno, nosotros convivimos los jugadores con muchas más situaciones complejas que buenas, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a ese tipo de situaciones. Convivimos más con el fracaso que con el éxito, más allá de que puedas tener una carrera exitosa. Hoy en día la vida, el fútbol, las redes sociales, siempre te van a marcar mucho más lo negativo que lo positivo. Entonces, ahí es donde uno tiene que tener un equilibrio mental muy importante. Y obviamente con un descenso, como me pasó esta vez, es duro, es difícil de asimilar, de aceptar, de digerir. Pero cuando uno entiende la realidad y que hoy en día el fútbol es muy competitivo y que puede pasar y que no se muere nadie y que es un deporte y que hay que afrontarlo y después volverse a parar para poder volver a competir, para volver a traer al defensor a la primera división, son desafíos que obviamente se te presentan, porque la vida de futbolista es así, y son de los más jodidos, obviamente. Pero bueno, hay que darle el valor necesario, la trascendencia necesaria para después volver a ponerse fuerte para competir y para poder cambiar esa situación. Pero sin duda que fue en mi carrera el momento más jodido, sin duda. Y con esa fortaleza mental que comentas, ¿cómo se lidia con la derrota y con las críticas constantes? Porque incluso, bueno, hoy en día es hasta peor con la cantidad de posibilidades que tiene la gente de llegar a ti a través de las redes sociales, la tecnología. La caja de resonancia de lo que es la gente, la red social, el estrés que genera las cosas externas al fútbol, es lo que a veces a nosotros nos complica más. Yo cuando arranqué a jugar al fútbol, más allá de la nota del diario del domingo, que te ponían un 8, un 7, un 5, un 10, no existía. Hoy en día todo el mundo juzga, si ganás sos el mejor y si perdés ya no servís, entonces todo eso obviamente va jugando a la cabeza de los jugadores. Obviamente uno que está más grande ya empieza a interpretar y a entender esa situación y convivimos en un mundo que cada vez está más complejo en ese sentido, ¿no? Y te quieren hacer ver que todo está mal cuando la cosa no sale o cuando el resultado no es positivo. Imagínate en un descenso. Pero bueno, está en cada uno y en el que lo puede llegar a interpretar y entender, poder tratar de darlo para que no nos afecte tanto los jugadores. Porque al final no deja de ser un deporte donde el resultado es imposible de garantizarlo. Uno de los que elige es un camino para poder conseguirlo y a través de ese camino trata de lograrlo. Después no existe la persona que te asegure que vamos a ganar siempre. Y bueno, como te dije al principio, tampoco nadie está preparado para semejante situación de descender, hablando siempre deportivamente, ¿no? Pero bueno, yo trato de darle siempre... Me costó trabajarlo mucho, pero hoy trato de darle siempre la trascendencia necesaria porque me preparo igual o me preparé igual cuando descendí que cuando me tocó salir campeón, que también fueron varias. Entonces, el reproche para mí mismo, que soy yo el que sé lo que doy, es el mismo. Ahora, lo de afuera, obviamente, hay que dejar que no invada y que no afecte por demás la situación. Te fuiste del fútbol uruguayo en el 2008 y regresaste a eso del 2013. En el momento que regresas, ¿cuál fue la diferencia que más notaste? Y hablando también del presente, en los últimos dos, tres años, ¿cómo ha cambiado el juego de Uruguay? El fútbol uruguayo, lamentablemente, no puede salir de cierta situación donde nos vemos inversos en cierta mediocridad, por decirlo de una manera, en emparejar para abajo. No se termina de profesionalizar el fútbol. Sí, el conformismo y el estar para la chiquita, querer sacar ventaja de todo. No se termina nunca más el monopolio de los mismos manejos, de las mismas ideas, de las cabezas de antes, y no alineado con la modernización, con lo nuevo en el fútbol. Obviamente que hay gente que quiere entrar y trata de hacerlo bien, pero bueno, acá seguimos con canchas muy malas, con muchas situaciones jodidas a nivel equipo de no pagar. Y bueno, todo eso obviamente influye mucho que se pueda desarrollar de un lado mucho más profesional, mucho más, que se pueda aventar mejor al mundo, ¿no? Para la cantidad de talento que sacamos, realmente el fútbol acá en sí, es muy, se empareja mucho para abajo. Entonces, nada, se necesita obviamente otras cabezas que estén alineadas con lo que es el fútbol moderno, y bueno, lamentablemente para algunos es doloroso decirlo, pero es la realidad. Y ya, es muy poco el avance que hay desde el día que yo me fui a mi vuelta al fútbol uruguayo, y cuesta decirlo, pero bueno, hay muy poco proyecto, y hay mucho resultado para allá, y eso obviamente no termina a dar nada. Y en cuanto a características del jugador uruguayo, porque siempre, bueno, nosotros lo conocemos así, como la Garracha Rúa, pero en los últimos años, una generación espectacular, como Valverde, Vecino, el mismo Bentancur, que ofrecen algo diferente, especialmente en el mediocampo. ¿Qué tanto has visto esa evolución en el estilo de juego, precisamente con este tipo de jugadores? Sí, 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 porque ya cada vez hay gente que quiere, están yendo más por un lado de lo que está pidiendo el fútbol hoy en día, ¿no? El sistema del fútbol está pidiendo la modernización o otro tipo de modelo de juego, y obviamente eso se está viendo, hay equipos que acá lo hacen, y lógicamente lo que está en el exterior lo ven y ya todo el mundo está cada vez entendiendo más, por eso yo siempre digo que los análisis de los periodistas o de la gente que analiza, está bueno que el enfoque siempre sea más sobre lo que es la parte táctica, lo que es la parte de los modelos de juego, los sistemas, para que la gente pueda entender el fútbol, y no sé qué es solamente con los resultados y en esa evolución el fútbol guayo cada vez va mejorando porque entran cabezas nuevas, acá hay equipos que lo están haciendo, y que tienen el proyecto por encima de los resultados, son muy pocos, ¿no? obviamente, y eso acá, obviamente después como dijiste vos, Rodri Ventancur, Fede Orlea, Martíaz Vecino, Nicolás Cruz, Chota Racaeta, todos esos jugadores ya entienden el fútbol moderno y obviamente acá la gente es, primero pedía que todos esos jugadores y pedía que el equipo no vaya a jugar otra cosa, pero si perdés con ese modelo de juego, no, hay que jugar a la bacharruga, hay que jugar a la metepatada, entonces a la gente nunca le va a servir nada, yo creo que tiene los jugadores para crear un modelo de juego distinto, a lo que fue siempre, ¿no? porque el fútbol se va modernizando, el mismo fútbol te pide otra cosa, no hay por qué perder la gama yarruga, mal llamada, o bueno, porque en realidad el fútbol, el juego, ya tienes eso adentro, ese nivel competitivo, pero creo que agregar eso a otro no va a ser un bien, de acá a futuro. Por otro lado, compartiste vestuario con Pirlo, Gattuso, ¿cómo fue compartir vestuario con ellos y hasta qué punto ellos te aportaron como volante central? El haber compartido con ellos fue muy especial, me requerció muchísimo, sobre todo porque tenía, era muy chico, ¿no? O sea, no entendía lo que entiendo hoy de fútbol, obviamente me hubiese encantado tener la cabeza de lo bien aquel entonces, ¿no? Entender del sistema, etcétera, etcétera, para poder interpretarme con el fútbol, pero sí, obviamente aprendí muchísimo de las tomas de decisiones, de cómo se manejaban, y después de que eran humanos, o sea, fue algo espectacular, porque eran ganadores natos que todas las semanas en un reducido, en un rondo, lo que sea, querían ganar, querían ganar, querían ganar, obviamente uno cuando viene de este lado, a veces se piensa que cuando llega hasta ahí consigue todo, o que ya está, y en realidad eso recién empezaba para mí. Entonces fue un aprendizaje muy rico desde ese punto, ¿no? Y el haberlo visto, el haber aprendido con ellos, el haberlo jugar, y sobre todo cómo se manejaban en la vida, ¿no? En el historio, en el entrenamiento, en los profesionales que eran, y demás, entonces a mí me hizo un bien bárbaro el haber arrancado así, no más allá de que quizás no pude tener muchos minutos, pero sí, obviamente, la importancia de haberme formado o terminar de formar como jugador esa calidad. Y hablando de eso, en una entrevista declarabas que te gustaba mucho el estilo del juego de Pirlo, y que de cierto modo intentabas, no sé si la palabra imitarlo, pero sí, tener ciertas referencias. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de su estilo y qué intentaste incorporar? Era mi ídolo, y increíblemente a esa corta edad podía jugar con él, era, ni soñándolo, o sea, porque en esa posición de volante central, no sé si hubo uno como él, hoy capaz que se le pueda semejar con diferentes características a un Busquets o un Rodri del Manchester City, pero en aquel entonces no había ese cinco de tal especial, yo no iba a hablar capaz con un redondo, pero nada, era el jugador espectacular, y bueno, el haber convivido con él, entrar con él, encima, en la misma posición, nada, lo que más me asombró era la toma de decisiones en situaciones estresantes, en situaciones de campo sumamente complejas, la tranquilidad, la toma de decisión perfecta siempre, esa claridad, esa tranquilidad para jugar, el lugar de lo que parece que no ha sido un desgaste grande, pero todo mental, nada, siempre por encima de la jugada, adelantado a la jugada, fue un placer, incluso hicimos una gran amistad, yo era muy chico, no sé, 19 años, y me trató como, nada, me trató como un padre casi, entonces para mí fue sumamente especial, y ese vínculo con él fue para mí el máximo que me pasó hoy en Italia, ¿no? Tuviste nada más y nada menos que Carlo Ancelotti como entrenador, ¿cómo es él y qué pedía específicamente a los volantes centrales? Era muy difícil, porque ya ese equipo estaba ensamblado de salida de memoria, después era Pirlo, Gattuso y Sidorff, era Pirlo, Gattuso y Ambrosini, después llegó Beckham, entonces claro, o sea, jugaba de memoria, y él obviamente jugaba con la famosa pirámide, el 4-3-2-1, y nada, y Pirlo era el que manejaba toda la situación, lo que era toda la parte de estrategia, política, salida, era Pirlo, obviamente yo que jugaba en esa posición, no vale en su cabeza, estuvo siempre en esa posición, era hacer el primer pase, la primera opción, el pase de seguridad, pero claro, o sea, había demasiada calidad en los jugadores, entonces, él daba cierta libertad, porque ya lo tenía en memoria, ya, porque fueron muchos años bajo su mandato, entonces claro, salía de memoria, y ya era también una especie de toma de decisiones y soluciones que ellos manejaban en la cancha, pero bueno, en función de lo que pedía Carletto, era más bien el que era uno, o sea, el mediocapista, el mediocapista central, era el que distribuía, y bueno, los interiores, lo que salía de la banda a marcar, bueno, entonces tenía siempre un gran despliegue, el otro era el que más alternaba, el tamborillo, Isidro, y demás, pero nada, era siempre un juego por abajo, casi nunca Santiago hacía juego directo, siempre, era un juego de la asociación, y bueno, era más o menos lo que él te pedía, pero bueno, salía mucho como que solo por la cantidad de automatización que había de jugar juntos siempre ellos. Y hablando de entrenadores, no sé, ¿cuál ha sido el entrenador que más ha marcado tu carrera? Es difícil esa pregunta, ¿no? Porque todos te dejan algo, tú entrenadores muy importantes, y otros que quizás no de renombre, pero siempre te dejan cosas importantes, de todo, y uno, por lo menos yo, que me fascina la parte del entrenador, y no estaría, o estoy haciéndolo para hacerlo, va recatando cosas de todos, ¿no? Obviamente Ancelotti, yo era muy chico, pero él había estado con él, y su manejo de grupo, a mí me, no allá de lo que puedan proponer de la parte política, lo que es el modelo, el sistema, creo que el gran secreto de los entrenadores es el manejo de grupo, la calidad que tengan con los jugadores, la importancia que le den a todos, no solamente aquellos que les toca jugar más seguido, sino con los otros, creo que ahí está el gran secreto de los entrenadores, y lo que uno a veces genera admiración, ¿no? Yo creo que para un entrenador tiene que tener ese encanto, ¿no? Que genere en los jugadores esa admiración, respeto, cariño, y eso después llega solo a que la idea que el cual llega a tener vaya por sí sola, ¿no? Pero Ancelotti fue muy importante, Falcioni fue muy importante, Luis Fernando Suárez que tuvo un poco de tiempo también, y acá en Uruguay, bueno, acá en Uruguay sí, diría que casi todos, porque Eduardo Acevedo, Mauricio Larriera, Alejandro Fila, nada, un torneo, muchos, muchos, me ayudaron muchísimo. Bueno, nosotros hicimos una oportunidad en la entrevista a Petzolano, y él comentaba que él tuvo que adaptarse al fútbol mexicano en jugar más sin el balón, con más transiciones. En tu etapa en el fútbol mexicano, ¿cuáles fueron las principales cambios o diferencias que notaste con respecto al fútbol sudamericano? Y nada, el fútbol mexicano se caracteriza muchísimo por por el juego asociado, ¿no? Desde abajo, o sea, y hay demasiado talento, demasiado buenos jugadores, y no se usa mucho lo que es, por ejemplo, en Italia, la parte táctica es sumamente importante, el someter o anular al rival también es muy importante, las presiones en los costados, el fútbol mexicano impone, el entrenador impone su idea por encima de lo que puede llegar a ser el rival, entonces, casi siempre prevalece el buen juego, la cantidad de goles, hay poco mediocampo, hay mucho juego, hay mucha calidad, y nada, y el fútbol mexicano tiene eso de, como claro, como que no se piensa mucho en el rival, o sea, no están pensando en lo que hace el rival para poderle anular, o en función de eso, jugar, sino que cada uno siente lo como siente y lo propone, y ahí se genera ese encanto de ver muchos modelos de juego, mucha calidad, muchos jugadores por encima de quizás de estrategia para anular al rival o jugo directo, jamás, allá siempre por abajo, siempre jugo asociaciones y demás, entonces, lo otro es mucho más tight, el tipo de Italia es mucho más tight, el tipo de jugador es mucho más pensante, allá no, allá creo que reina la calidad por encima de otras cosas. Estuviste en Italia, Grecia, Chile, quitando a Uruguay, ¿en dónde te sentiste más cómodo jugando como volante central? Y el fútbol mexicano es el que más, donde más me sentí a gusto jugando, ¿no? Porque le dan mucha importancia al volante central de la calle. Te hacen sentir importante que el equipo depende mucho de vos a la hora de jugar, ¿no? Se ve la paz, se ve que saca la pelota de abajo, que genere el tercer hombre, el jugador que, bueno, que organice un poco lo que es la parte de juego del equipo, ¿no? Y ahí me sentí muy cómodo porque fue muchos años, dos años en Atlante, otro año en Torados, y bueno, y siempre tuve posibilidad de volver al fútbol mexicano. Porque el fútbol a mí realmente me encanta y lo considero para los jugadores de calidad o de los que tienen que pie, o de los que imponen su idea o su modelo, creo que es ideal. Y ahora que estamos hablando de las dificultades del futbolista sudamericano cuando da el salto a Europa, ¿qué crees que es lo más complicado en la parte táctica al momento de adaptarse? Un uruguayo, por lo menos yo hablo de los uruguayos, los americados creo que también, o sea, después de todas las cosas que vimos acá, de la parte, como te comentaba antes, de la austeridad, de todas las cosas que faltan, igual nos imponemos, como vamos a fuera, obviamente, se nos hace más fácil, ¿no? Porque de esas comunidades, obviamente, nosotros acá nos cuesta mucho todo. Ahora, entrando ya en detalle lo que es la parte jurídica, sí, la ciencia del fútbol, lo que es el entendimiento, la táctica, modelos, sistemas, etcétera, etcétera, obviamente, que nos tenemos que, bueno, acá nos vamos preparados con todo eso. Capaz hoy en día, como hablamos antes, un poco más, pero antes es imposible. Entonces, claro, vamos allá a aprender sobre todas las cosas y después ejecutar. Y es capaz que la parte que nos cuesta más y donde más nos cuesta adaptarnos. Pero bueno, como te dije, tenemos un grupo bastante grande e importante porque, bueno, nos cuesta mucho todo acá y cuando vamos afuera valoramos muchísimo lo que tenemos y le da mucha importancia y lo cuidamos. ¿Y cómo es Grecia? Es su fútbol, evidentemente, porque han llegado muchos futbolistas sudamericanos pero poco se conoce sobre su estilo, idiosincrasia, sus formas de juego. No, bueno, es un poco parecido a lo que es Italia, ¿no? Lo táctico se pregona mucho, el estudio del rival y bueno, obviamente, hay un predominio muy importante de lo que son los equipos grandes, ¿no? Es muy difícil los equipos chicos que puedan, más allá de hacer una buena campaña para entrar en una Copa League o en alguna Copa menor, siempre Olympia Fox es el que manda, ¿no? Pero nada, es un fútbol muy táctico, muy interesante, hay según años hay jugadores de calidad y están notando, pero nada, es un fútbol interesante, con buenos jugadores, con mucha, muy buena infraestructura, lugares espectaculares, pero en sí, la esencia del fútbol, creo que es táctica, parece a la italiana y obviamente, prevalece los tácticos por encima de quizás otra cualidad como hablamos del fútbol mexicano que el talento está por encima de todo. Matías, tenemos a un compañero colegio uruguayo que quiere hacerte una pregunta, además amigo de la casa Santiago Sosa y lo voy a citar textualmente, porque crees que no tuviste una carrera en Europa, crees que tenías las condiciones para hacerlo. Bueno, la realidad es que me pasó que siendo muy chico me fui, me tocó hacer un sudamericano con la selección uruguaya muy bueno, el sub-20, después en el Mundial también, estuve en el once de FIFA del Mundial y de ahí como que empezó todo tan rápido que enseguida en Milán, en la Juventus que me quería para los equipos y obviamente tenía 19 años y en aquel entonces en el fútbol no era muy normal que los jugadores tan chicos vayan en equipos tan importantes, costaba muchísimo llegar a la primera edición y mucho más salir en el... Yo jugué 8 meses en el Nacional y enseguida me fui. Y bueno, obviamente hay una otra parte que me corresponde a mí de esperar a que iba a volverme con Milán que hizo que tenga pocos minutos si me tuviese que reprochar algo o me pregunto por qué no me fui a préstamo de Milán a otro club para poder escoger o tener más experiencia y después poder volver a Milán o quedar haciendo carrera en Europa. Se dio por diferentes situaciones que tuve un año en el Milán y me volví a Sudamérica a jugar a Banfield al equipo campeón y después ya en México sentí cierta comodidad cuando fui a México y no tuve más la posibilidad de ir sin ser a la B de Grecia. Después tuve para ir a mercados quizás más chicos en Europa pero siempre opté por otras posibilidades. O sea, a veces la dinámica que tengas cuando te vas te puede ayudar o no vas a carrera en cierto lugar o en cierto continente o en cierto país a mí no me jugó de la mejor manera quizás obviamente capaz que yo tampoco ayudé a que así sea pero nada no me arrepiento me hubiese gustado mucho haber mantenido en Europa así pero bueno se dio como se dio y nada la verdad que soy un agradecido también y bueno cuando pase Raya y termine la carrera analizaré más profundamente cada paso que di cada situación que di pero ahora me foco mucho en lo del hoy y disfruto de lo que me toca hoy. Tú llegaste al fútbol de Europa justo en un momento de transición en el que se trataba de controlar más el partido por intermedio de la pelota y tener precisamente más la posesión ¿cómo viviste ese cambio como mediocampista? A ver era lo que más prevalecía las alturas las presiones el limitar al rival orientar las presiones o bueno incluso a veces la espera en bloque medio medio bajo era la realidad no prevalecía quizás en el juego de tenencia y además en ningún equipo en ese entonces después se empezó a ver mucho más reflejado a partir de lo que fue el Barça un poco más adelante de el conjunto de Italia igual eso viene de antes de toda la escuela de lo que hizo el volante y demás pero no el fútbol italiano era otra historia obviamente había mucho más entendimiento táctico que creo que a la pregunta que te decía antes que nosotros obviamente toda esa parte de chico no la mamamos la tenemos y bueno ese poder de actuación era importante entender y está bueno pero ese fútbol obviamente sumamente táctico que va por otro lado hoy capaz que va cambiando un poco pero creo que la idiosincrasia del fútbol italiano en su cultura se enfoca en eso 100% ¿cómo ha sido para ti ese paso de marcajes más zonales que personales? porque ahora se da mucha prioridad a lo que es la ocupación de espacios antes el volante tenía que hacer recorridos muy largos y ahora eso ha cambiado bastante bueno a ver yo creo que se hace un poco más fácil porque la marca individual desordena mucho y es más fácil de estudiar sería demasiado simple si los equipos marcaban todos individual porque bueno con cierto movimiento de arrastrar un jugador ya y ocupar un espacio generaría mucho más daño creo que los equipos bien se lo hacen todavía el desgaste que genera es terrible es muy fuerte para un jugador tener que estar pensando siempre en lo que era marca individual la marca zonal te ayuda muchísimo más a interpretar carriles stories bloques entonces bueno te identificas mucho más con la situación porque se facilita mucho más y es mucho más tangible mucho más leíble y nada yo la verdad prefiero toda la vida eso que la marca personal entiendo que te ayuda mucho más a la parte táctica y te da mucho más orden sobre todo mira un pajarito nos contó que empezaste cursos como técnico te gustaría incursionar en ese sentido ojo no te estamos retirando pero al momento de pensar en colgar las botas te gustaría ser técnico si si estoy por terminar la licencia pro ya acá así que bueno ya si os quiere a fin de año voy a tener el título y si me apasiona me apasiona todo lo que es la parte táctica un poco lo que hablábamos cuando arrancó la nota el ser capitán el libro te cuenta lo que va generando esa condición de vida por llamarlo de una manera lo que va generando tus compañeros y demás te va dando una pauta y aparte me apasiona todo lo que es la parte táctica sistema modelo etc hasta toda la vida me apasionó de un tema a otra parte entonces bueno esa conjunción entre una cosa y la otra me llevó a que claro le vaya dando cada vez más pasión y bueno por lo menos si estoy persiguiendo lo que me apasiona como pasó con la carrera futbolista todo lo que a mí más me encanta es la parte de ser de entrenador entonces bueno vamos a seguir por ese camino veremos después qué es lo que lo que depara la vida pero en principio sí y ya para ir cerrando qué estilo te gustaría qué esquema táctico utilizarías me gusta mucho de esa idea, de equipos intensos, de presión de la pérdida, bloqueada de la presión y siempre refiero a un texto de la pelota porque entiendo que el fútbol y por mi posición, y por lo que siempre sentí voy a tratar de exponer como un creador lo que es, como siento la vida y como siento el fútbol, y siempre lo sentí al lado de defenderme con la pelota de asociarse encontrar ese encanto, disfrute en el juego y a través de ahí conseguir resultados entonces, es lo que voy a preguntar después, está siempre el tema de la adaptación a los planteles que tenga donde puedas empezar sin gracia del fútbol, del equipo que te toque hay mucho análisis, pero bueno, un equipo que me imagina y que me encanta es ese, un sistema de 4-3-3 3-4-3, con tenencia un equipo intenso, presión alta y bueno, tardar esa tenencia con ciertos transiciones según lo que pueda hacer el rival que te toque Bueno Matías, para nosotros ha sido un verdadero honor recibirte en este Tactical View muchísimas gracias por darnos y contarnos toda tu experiencia y por sobre todas las cosas recordarte que las puertas de la pizarra del ET están siempre abiertas por lo pronto, nosotros amigos nos despedimos, les queremos agradecer por seguir pendientes de absolutamente todo el contenido que realizamos multiplataforma en la pizarra del ET y nos reencontramos en una próxima oportunidad Bueno, muchísimas gracias por tenerme en cuenta por dejarme expresarme y bueno un abrazo grande a todos y mucho éxito y que sigan bien con esta idea que está que está genial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!